¡Vamos! ¡Vamos, la gente! ¡Vamos! 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 Bueno, ahí sacamos las fotos, miren acá Ahí estamos Y el que le da de comer Es que hay dos filas con el uno ¡Vamos! Vamos chicos, ahí no va ¡Vamos! 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 Vamos chicos, ahí no va Bueno, ahí vamos a tomar las fotos que hacen aquí. ¡Morobieco! 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 Bueno, ¿hasta cómo la foto ahí? ¡Hasta ayer! ¡Hasta ayer! ¡Hoy no sé! ¡Hasta ayer! ¡Hasta ayer! ¡Hasta ayer! ¡łem. ¡Hasta ayer! ¡Hasta ayer! ¡Hasta ayer! ¡Morobieco! ¡Nos vemos en los comentarios! Suena. ¡Ven acá! 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 ¡Ven a ver! ¡Ven acá! ¡Vamos! 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 Bueno, ahí sacamos la foto, miren acá. ¡Vamos! ¡Vamos, cocos viejo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Troma, troma, troma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!